¿Quieren unas carreritas? 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 ¿Quieren unas carreras? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me pican! ¡Aaah! ¡Me pican! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Navie se me calle la luz! ¡Eres la mierda! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia, tío! ¡He muerto en el 90! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!